¿Qué pasa compitruenos? Hoy continuamos con las vías solitarias y es el turno de Blissey y de Snitchel. Vais a flipar con la de Blissey, estoy deseando que la veáis, así que vamos para allá. Pues empezamos con esa vía solitaria de Blissey y en este caso nos enfrentamos a un Snorlax nivel 70 que solamente conoce el movimiento doble filo. Cuidado porque mete unas leches que flipas, pero vais a alucinar con el sistema que os voy a enseñar que ni siquiera le vamos a pegar. Ojito al dato. ¿Cuál es el Blissey que podéis usar? Pues Blissey aparece salvaje en la Tundra Alba, de hecho yo he usado ese Blissey que me apareció a nivel 60 y no he tenido que leblearle ni un solo nivel. Lo capturáis, vais para allá y le enseñáis paz mental y amortiguador. Con esos dos ataques no os va a hacer falta absolutamente nada más. ¿Qué tenéis que bustearle? Yo casi no le he busteado nada, de hecho lo veréis. Lo tengo con 3 de defensa y 3 de PS, o sea es que no os hace falta prácticamente nada, pero cuanto más le metáis en defensa y en PS muchísimo mejor. ¿Y cómo va a ser el combate? Pues bien, en turno 1 nada más entrar al combate Snorlax te va a meter un doble filo. Eso te va a dejar un poco tocado, pero tú vas a tirar paz mental estilo rápido para asegurarte un segundo turno, te busteas ataque y defensa y en el segundo turno tiras amortiguador. Has tenido dos turnos seguidos increíbles, te has recuperado casi toda la vida y ahora estás a más uno de defensa. En ese momento la IA se va a volver un poco loca y te va a tirar doble filo con estilo rápido y luego otro doble filo. Pero si están bien hechos los cálculos, deberías aguantarlo a la perfección. Una vez hecho esto, tiras amortiguador estilo fuerte para recuperarte casi toda la vida, no va a ser toda nunca, pero casi casi, te vuelves a colocar con un 90-85% y él te va a tirar un último doble filo, no le van a quedar más y solo va a tener que tirar forcejeo y con eso no te mata ni de blast. Tiras otro amortiguador y lo tienes más que hecho. Ya sabéis que forcejeo quita vida al Snorlax, así que con eso va a terminar por debilitarse y tenéis el combate ganado. Estrategia brutal, hermanos. Y terminamos con la vía solitaria de Snizzle, que nos enfrentamos a un Gligar nivel 70 que conoce dos movimientos, conoce golpe aéreo y bomba fango. Cuidado porque nos ataca tanto por físico como por especial. ¿Qué Snizzle deberíamos utilizar? Pues obviamente el Snizzle de Hisui no tiene nada que hacer contra Gligar, ya que es tipo veneno lucha, así que vamos a utilizar el Gligar de toda la vida que es tipo hielo siniestro. Con el hielo le vamos a reventar. Vamos a intentar subirle hasta nivel 50 aproximadamente. Yo me lo llegué a pasar a nivel 45, pero fue un poco suerte, ¿vale? Así que es mejor a nivel 50, estáis más seguros. Y le tenéis que enseñar dos movimientos. Canto helado, que lo aprende por nivel, y puño hielo, en este caso, que lo aprende por tutor. Se lo enseñáis y con esos dos movimientos lo tenéis más que hecho. Importante que tenéis que gustearle todo lo que podáis, el ataque físico, porque hay que pegarle muy duro. Y el tema de defensas, yo le he subido principalmente el PS, ¿vale? Porque subirle defensa física o defensa especial no he notado gran cambio, ya que te ataca indistintamente por físico o por especial. Si le puedes subir las dos, pues le suben las dos. Pero por no gastar innecesariamente, lo importante es que pegues muy duro. No tanto cuanto aguantes, sino más pegar. Entonces, ataque al máximo, velocidad también, todo lo que puedas, y el combate va a ser así de sencillo. Entras en combate, le tiras un puño hielo bastante duro. Le vas a quitar en torno a un 45%. Ese 45%, si le congelas, se convierte en un 50 y pico, y entonces en el siguiente puño hielo ya lo has matado. Con aguantar un golpe de Gligar, o dos, si te tira estilo rápido y fuerte, lo tienes hecho. Entonces, va a ser puño hielo, si se congela genial, si no, canto helado y luego puño hielo. Creo que es la mejor manera de conseguirlo. Es bastante apurada, a lo mejor os cuesta unos cuantos intentos, ya que el asqueroso de Gligar te tira bomba fango y se oculta. Entonces puede que estéis fallando algún movimiento y tengáis que repetirlo debido a esto, ¿no? Pero bueno, en principio, en uno, dos, tres intentos, lo deberíais conseguir bastante fácil, sin necesidad de estar peleando más o busteando más sus stats, básicamente. Y nada más, compañeros. Espero que os hayan servido estas vías solitarias. Espero que dejéis un super like de compito y no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!